pero nenas que iba a desmontar el escaparate y nos lo había enseñado mira qué preciosidades hicimos este estampado tan bonito pero en dos versiones el vestido este tan bonito nos puede servir para una noche de verano para una celebración para una boda para lo que queráis le hemos combinado con esta chupa tan rockera vale la típica chupa de varias cremalleras que tenemos cada año porque es un fondo de armario y con este bolsillo tan pequeñito y tan chulo con los tonos que tiene aquí en la cinta vale luego la gorra insane que nos falten los tonos del vestido para ir a juego y también está la blusa a tono de tirantes con la blusa también bueno claro esto sería un top luego la blusa para hacer de chaquetilla con rosa y la falduqui que tiene tul que no transparenta porque está abajo hay el farro tiene mucho vuelo y para las que le gustan las faldas es hiper mega bonita también la borra insane que ya lo dice la palabra es muy sexy 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 y su bolsillo a juego también con los tonos en la banda a que mola pues este es el conjuntito que teníamos en el escaparate y como ahora lo vamos a cambiar pues os lo presento antes de cambiar a los monikis para que las veáis y las podáis comprar están en la página web por si queréis consultar los precios o si queréis ver todas las posibilidades que tiene de colores la falduqui esta está en otros colores y nada os animo a que las compréis en la página web o vengáis a enrique scude woman para probaros las y comprarlas hasta luego maricarme como nuestro de pendiente